Gracias, Presidente. Mientras debatimos este proyecto que ha llegado tarde, más allá de que si se quiera o no aprobar tarde, hay gente que está en huelga de hambre, aunque algunos, tengo entendido, ya la han levantado. Me alegro por su salud, ¿no es cierto? Hay otros que... hay algunos que además acabaron en hospitales. Yo he estado permanentemente con la gente, madre de Dios, preocupándome por su salud y viendo cuál es el problema. Allá ha habido tres muertos ya, y este es un problema social que efectivamente tenemos que resolver. Pero tratando de entender un poco la naturaleza de lo que está ocurriendo. Porque acá está todo confundido, Presidente. Hay minería ilegal, efectivamente. Hay algunos que están aprovechando el justo reclamo social, mineros ilegales, para infiltrarse en la protesta y tratar de bloquearlo todo para evitar soluciones. Pero hay quienes están protestando en justicia y merecen ser escuchados. Más de una vez lo he dicho, Presidente, y hoy vengo a repetirlo. El problema central de madre de Dios es que es una parte del Perú olvidada por el Estado, abandonada del Estado, y que requiere que el Estado la mire y le dé posibilidades y haga que sea una zona viable para quienes decidieron vivir allí. En ese marco de ideas, Presidente, el gran reclamo mayoritario, que no era el problema de fondo, pero ha sido el reclamo sobre el cual se establecieron las protestas y salieron todos, universitarios y toda la gente a la calle, fue por un tema que era elemental. Los llamaron narcotraficantes, Presidente. Aunque parezca mentira, ahí había un tema de indignación popular. Se aplicó una norma para narcotraficantes a efectos de controlar la gasolina. Porque si quisiéramos de verdad controlar el problema de la minería ilegal de madre de Dios, hace rato teníamos que haber controlado el tema de la gasolina, que es algo que no se hacía. Entonces, para poder lograrlo, se les aplicó una norma que se había previsto para narcotráfico. Entonces, se dijo, esta es una zona de influencia del narcotráfico, aplíquese este decreto. Y evidentemente saltaron todos y dijeron, oye, ya este es el colmo, también me vas a perseguir por narcotraficante. Y comenzó el problema, Presidente. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que si se deroga este decreto que se está aplicando a efectos de controlar la gasolina y los insumos que se requieren, siente el gobierno, y razón no le falta, que no va a tener instrumentos para combatir de inmediato o continuar el debate de la minería ilegal. Entonces, Presidente, se trata de lo siguiente. Lo que está reclamando la población de madre de Dios es que se derogue el extremo en el cual se les está aplicando un decreto que no corresponde, porque correspondería para los narcotraficantes, de manera tal que ellos puedan levantar su situación de huelga. Pero en paralelo y después de eso, quienes queremos de verdad combatir la minería ilegal, necesitamos que el gobierno tenga un instrumento, y este parece ser el instrumento, para que efectivamente puedan realizar ese combate como corresponde, diciéndolo y llamando las cosas por su nombre, combate contra la minería ilegal, y no disfrazarlo como han tratado de hacer. El gran problema, no digo el de los mineros ilegales, esa es otra agenda, han mezclado agendas, pero el gran problema de un gran sector de la población de madre de Dios es un reclamo de dignidad simplemente. Los están persiguiendo por los narcotraficantes cuando no lo son. Ese es el tema. Necesitan que se derogue ese decreto. Debería derogarse de inmediato. Pero no lo hace el Ejecutivo porque siente que le falta un arma, un elemento para continuar este... Continuar. Decía, Presidente, que si se deroga el decreto, no sienten que se quedan sin el arma para continuar este paso de control de insumos que por fin está haciendo. Y lo que están pidiendo precisamente es eso, Presidente. Ahora, tenemos temor, yo sí no voy a ocultarlo, porque ya ha demostrado el gobierno que cuando interviene en esta materia lo hace sin la calidad que se requiere para tratar a seres humanos, ¿no es cierto? Y entonces vemos los problemas que hemos estado viviendo en madre de Dios. ¿Qué control tenemos y qué seguridad tenemos dando esta facultad para que efectivamente no haya más abusos y violaciones de derechos humanos en la zona? De manera que, haciendo este llamado a la atención, Presidente, me parece para ordenarnos que de esto se trata. Y es cuestión de hablar en serio con los dirigentes de madre de Dios y saber qué es lo que quieren. Ellos necesitan la derogación de un decreto. Y este decreto no se va a derogar hasta que el Ejecutivo no tenga una herramienta, que es esta que están pidiendo precisamente, para poder continuar con su combate y poder controlar insumos. Mi gran pregunta es, Presidente, si por fin se encontró esa solución entre los dirigentes de madre de Dios y los miembros del Ejecutivo, ¿por qué no está acá el Ministro de Energía y Minas o el Premier o alguien de la bancada oficialista explicando esto que uno está tratando de explicar en beneficio del país? Continúe. ¿Por qué en lugar de presentar el papelito, alguno de la mayoría no se pone en contacto y trata de saber exactamente de qué se trata y ayuda a su gobierno a gobernar? Esto es lo que necesitamos, Presidente. Si no, no va a haber solución. Y esto continúa siendo un diálogo de sordos y de desinformados sobre la materia. Para resumir, Presidente, yo creo que esto, con algún ajuste, es necesario aprobarlo ahora, de manera que el gobierno tenga las herramientas para combatir la minería ilegal, porque lo que va a ocurrir después de eso es que va a derogar un decreto que madre de Dios está esperando que se derogue para levantar la huelga. Si pensamos en la gente que está en huelga en madre de Dios y a los que están en huelga de hambre, como se mencionaba, y en todo lo demás, esto se puede estar solucionando hoy si aprobamos esto ahora. Pero para eso sería útil que en lugar de estar en ICA, con todo respeto a los ziqueños, ¿no es cierto?, para representar este problema, el primero está aquí explicándonos exactamente de qué se trata y cuál es la vía de solución. Gracias, Presidente. Gracias.